Es una terapia muy eficiente para liberar todos los problemas cotidianos que van acumulando durante el día. A veces divierte más con el público que con la misma lucha, porque ve como la gente defiende a un bando o a otro, técnicos o rudos. ¡Ya no soy el miedo! ¡Ya no soy el miedo! Mi nombre es Mauricio Limón, soy originario aquí de Tijuana. De niño, como todo niño, me llamó la atención lo que es la luz, la máscara, el personaje, sus disfraces. Y pues con el tiempo, más que nada a través de los años, uno está familiarizando poco a poco, agarra a sus ídolos. Mi colección empezó desde muy chico. Desde chiquillo, yo que iba en primaria cuando un amigo mío, que ahora es mi compadre, me hizo el favor de comprarme mis cuatro primeros luchadores. Hasta la fecha todavía los tengo. De ahí fuera, poco a poco empecé a crecer con mis monitos. Así fue como poco a poco, un bonito, un minuto y tres, aumentando, 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 hasta que llegué a las máscaras. Lo que a mí me gusta mucho de la lucha libre es el colorido. Cómo te vas metiendo poco a poco dentro de la función. Cómo los luchadores te integran, te hacen que te hierva la sangre, empieza el adreneto, todo lo que da. Esto es de todas las edades Esta señora que está aquí Es una señora muy reconocida En paz descanse Y ahí en ese lugar de primera fila Es el que siempre ocupó ella Como puede ver aquí tiene edades Aquí gente ya mayor Gente de media edad Y gente chica O sea que eso para mi Fue una de las grandes satisfacciones también Porque quiere decir que el espectáculo Que nosotros estamos presentando Era un espectáculo digno para la familia Yo tengo aquí algunas fotografías Usted puede ver Hombres, mujeres, niños Sin ningún temor de nada Y sentados en primeras filas Participando de la lucha Ahí puede ver niños De corta edad Disfrutando la lucha Damas Disfrutando la lucha Yo veía que la euforia Era general Yo se lo atribuyo Al gran espectáculo Que daba la lucha libre Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.